En la ciudad capital de San Salvador, reconocida por sus importantes acontecimientos históricos, encontramos a Javier Castro, mejor conocido por Ruchi, un personaje fuera de lo común. ¿Cómo comenzaste Javier? ¿Cómo comenzaste en este mundo de la comedia? ¿Y cómo se te ocurrió crear este personaje llamado Ruchi? Bueno, pues muchas gracias. Fíjate que yo empecé hace como aproximadamente siete años en esto del arte y pues empecé como un payaso, un tipo de payaso profesional, a practicar, a caracterizarme, pero luego fui buscando una manera de hacer un tipo de personaje diferente, algo que no se había visto un poco aquí en el país, sí en otros países, y investigué un poco y me volví de una manera más autodidacta. Y tutoriales, videos de otros artistas en otros países y creé el personaje que se llama Ruchi, entonces que es como un mimo, pero que utiliza una nariz de payaso y hace un sonido a través de un pito y esa es la manera en la que él habla y se expresa. Al principio parecía difícil que la gente aceptara a un personaje que no hablaba, pero el carisma y perseverancia de Ruchi lo llevó a ganarse la sonrisa de su público. Fue difícil, pues el personaje era novedoso para mí, creo que también para el público, y entonces era más difícil tratar de llamar la atención y captar esa idea de que era un mimo payaso, entonces que hacía bromas y mi idea era implementarlo en un tipo de arte callejero, llevarlo a la calle donde todo el mundo lo podía ver y así poder yo también un poco crecer más como profesional en este arte y pues así fue, poco a poco le fui metiendo. A mi familia siempre me apoyó desde que empecé como payaso, pues mi esposa y mis dos hijas, bueno, en ese entonces era solo una niña y creo que el personaje partió más que todo de esa necesidad, de superarse uno como su familia y hacer una profesión en la cual pudiera uno siempre mantenerse. Javier Castro es Ruchi, un personaje que quiere seguir alegrando la vida de los salvadoreños. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!